Última, ahora ha fallecido el mítico actor de Friends, Matthew Perry, a los 54 años lo han encontrado en su jacuzzi de Los Ángeles, muerto, ahogado, tras sufrir un paro cardíaco. Ahora mismo se están estudiando los motivos que le han llevado a ese paro cardíaco. El medio que publica esta información es TMZ. Tal y como relata dicho medio, Matthew había salido a hacer su rutina, había salido a hacer deporte por la mañana y al volver, le pidió a la persona que trabajó en su hogar que fuese a hacer una serie de recados. Entonces, es esta persona la que se encuentra Matthew ahogado cuando vuelve a hacer los recados. Llama rápidamente a los servicios de emergencia, pero cuando llegan a su casa en Los Ángeles, ven que no hay nada que pueda hacerse para recuperar su vida. Matthew, según el medio, ha fallecido a las 4 y 10 horas de Los Ángeles y ahora mismo se está estudiando el motivo que le ha llevado a sufrir ese paro cardíaco. El actor recientemente había relatado en sus memorias el infierno que había vivido a causa de las drogas y el alcohol. De hecho, incluso en una entrevista dijo que había llegado a gastarse 9 millones de euros en desintoxicarse del alcohol y las drogas. De hecho, él contaba todo esto porque estaba orgulloso. Quería ayudar a los fans que tenía alrededor del mundo, que eran millones, a que si estaban pasando por una situación similar a la de él, ver que se podía salir adelante. Él decía que este era uno de los mejores momentos de su vida porque por fin podía ser consciente de todo, podía estar perfectamente preparado para enfrentarse a la vida y justo ahora es cuando ocurre esta dramática noticia. Como os digo, se está estudiando el motivo por el que le ha dado este paro cardíaco, pero hoy sin duda es un día muy doloroso para millones de personas que le seguimos a través de la televisión porque logró crear uno de los personajes que más ha carado en nuestros corazones y que seguirá siempre presente a través de su obra.